Pues el sujeto es el sustantivo de la emoción. Sí, ¿y cómo se reconoce? Pues porque es un nombre. Ajá, es un nombre. El sujeto es un nombre, bien. No, pero bueno, puede ser un sustantivo de la emoción. Es un sustantivo de la emoción. No tiene ni pa' jolera idea. Estamos rancos, no tiene ni pa' jolera idea. ¿En la clase sí se tiene una emoción? ¿Cómo? Que la calencia se reconoce. ¿Cómo, cómo, cómo? Que la clase sí vuelve a sugerir. Sí, eso es lo que me dicen todos los que suspenden la lengua. No menos sé, pero sé reconocerlo. El problema es que no te vas a permitirlo. Y no sabes reconocerlo. ¿Tú crees que sabes reconocerlo? Si tú puedas reconocerlo, me vas a probar. Un poco más cosas a partir de eso. De verdad. Esa es una de las cosas que no sabes. ¿No comprendes que no lo sé? No lo sé. No lo sé tampoco. Nuestro oír es la fea. Entonces, el sujeto de un síntoma nominal que indica el ente que realiza la acción indicada por él. ¿Cómo se reconoce? Pues no vale ni preguntar quién. Primero, lo que va al principio, no vale. Preguntar quién, no vale. Lo único que vale para reconocer su heta es cambiar el género. Digo, perdón. Cambiar el número del verbo. Si yo digo, el niño compró un libro... ¿Qué cambia si yo digo compró un libro? No. Tengo que cambiar. Compró o ponerlo en plural. Comprar. ¿Qué cambia si digo compró? Para que tenga sentido. Pues... El niño con el alimio. No, el alimio de comprar no pega. Digo, el número, no el alimio. El número que es. El alimio. El alimio. Pues, lo que cambia con el verbo, eso es el sujeto. ¿Vale? Me gusta ese lío. ¿Cuál es el sujeto? No. ¿Ves? ¿Ves? Ahí está el problema. Ahí está el problema. Ahí está el problema. ¿Ves? No lo reconocemos porque no hacemos lo que tenemos que hacer. Si yo digo me gusta, ¿cómo sería? ¿Qué? ¿El año 1 menos 0 partido de 1? 1 menos 0 partido de 0. Venga. Me gusta... Esos líos. Esos líos. Pues entonces, ¿cuál es el sujeto? Esos líos. ¿Qué? 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 ¿Ve cómo no es lo que tú dices? No es que lo reconozcan. No lo reconoces. No sabe. No sabías hasta ahora. ¿Eh? Sí. ¿Cómo? Sí. Pero lo haces un galatishomán. Mira, un peatón. Al primero no lo atropellas y atropellas al segundo. Y dices, bueno, pero al primero no lo atropellas y no lo matas. Ah, bueno, muy bien. Ya no pasa nada.